A causa de la cantidad de lirio que existe en la laguna de Zapotlán, de manera temporal los jóvenes de las selecciones de ramo y canotaje de Jalisco dejarán de entrenar en aguas jaliscienses. Así lo da a conocer Claudia López del Toro, presidenta de la Asociación de Canotaje, quien asegura, desde el jueves de la semana pasada el CODE dio la orden de no ingresar a la laguna a realizar las prácticas hasta que la cantidad de lirio disminuya, esto con fines de seguridad para los propios atletas. Es una situación bastante preocupante, puesto que a partir del jueves de la semana pasada hemos recibido la notificación de que nuestros atletas no van a poder ya hacer ningún entrenamiento en agua, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de la situación que se vive en cuestión del lirio en la laguna, que no hay posibilidad de remar. Entonces, bueno, hay una preocupación bastante grande, sobre todo de los padres de familia, porque no sabemos qué va a pasar, el lirio nos está ganando más terreno cada vez en la laguna y nuestra escuela, pues quizá está en peligro de que se pueda parar. Comenta López del Toro, esta situación no se había dado en 20 años de entrenamiento. El problema del lirio en la laguna siempre ha estado presente, más nunca de la manera como se da en la actualidad. El lirio no nos tenía tan llenos, vaya, la laguna está, según los informes que nos dieron el jueves, a un 70% del lirio y un 30% de agua. Y aunado a esto, los vientos que de repente corren hacia el sur, se nos viene todo el lirio a los hangares, que aparte de eso también están inundados, entonces no es posible que los niños embarquen sus, vaya, entren al agua con sus embarcaciones a remar. De hecho, después del resultado histórico de la Olimpiada 2016, donde ambas selecciones obtuvieron los primeros lugares, no han podido reanudar los entrenamientos en agua a causa del lirio, lo que ya retrasa el proceso para refrendar el título en 2017, detalla López del Toro. La Olimpiada es a julio, digo, tenemos la esperanza de reiniciar nuevamente los trabajos, de hecho pues no hemos remado como se debe, nuestro programa de entrenamiento no está cumplido en nada, ni siquiera se ha iniciado, ha sido completamente difícil. Ahora, el CODE ha emitido un comunicado donde informa que los jóvenes de remo y canotaje de Jalisco entrenarán en aguas de la Ciudad de México a la espera de los trabajos de limpieza del lirio que realizan el gobierno del estado en coordinación con el municipio. En Zapotlán, el Grande Señal Informativa, Lauro Rodríguez.